Mis queridos y mis queridas, bienvenidos a mi canal, mijos. ¿Cómo me los está tratando la vida? Yo sé, yo sé, yo sé que hay días buenos, que hay días malos. Y no crean que porque yo siempre salgo aquí sonriendo todo, está siempre perfecto. No, mijos. Pero pues si es que y entonces si no nos animamos ustedes y yo mutuamente, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Todos, dejando la tragedia del día a día. No, mentiras, ¿no? Hay que estar agradecidos por lo que hay. Ese siempre es lo que yo trato de pensar. El día de hoy tengo un video que sé que me va a emocionar poderlo ver porque ha habido muchas cosas detrás de este tema. Algunos han estado a favor, otros han estado en contra, la mayoría a favor de la decisión que tomó el presidente Anglo de no seguir construyendo el aeropuerto internacional Felipe Áñeres encima del lago Texcoco, sino que pues transportar todo este proyecto, llevarlo hasta Santa Lucía y construirlo allí. Ya sabemos que era pues primero un mejor terreno y segundo pues no iban a haber tantas concesiones donde ya se beneficiarán los mismos de siempre por todo el tema de la corrupción. Así que ya sabemos que él convirtió esta zona y la recuperó porque también había muchas especies endémicas que cuidar y pues hizo un lago, hizo la recuperación de un parque ecológico. Entonces justamente ese es el tema y tiene como título Así avanza y toma forma el parque ecológico. Lago Texcoco, el parque urbano más grande del mundo. Así que esto es un oído para mis ojos. Quiero ver este vídeo ya porque me da mucha alegría que las cosas se vean y se vean sobre todo con actos más que con palabras aquí y allá. Así que como siempre ustedes saben que aquí en la descripción les dejo el link directo del vídeo para que vayan y se suscriban al canal porque gracias a ellos podemos obtener esta información. Al igual que dejen su like y su amor por estos lares, suscríbanse al canal, activen la campanita, denle like a los vídeos y quédense muy muy pendientes por estos lares. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, todos lados. Estoy como Alexa López Col. Ahora sí, mijos, a lo que vinimos vamos. Hagámosle. Conociendo México. Sigue avanzando la construcción del parque ecológico Lago de Texcoco. Actualmente, el lago declarado como un medal de importancia internacional consiste en la recuperación hídrica e ecológica de más de 14.000 hectáreas de terreno y su declaración como área natural protegida. El proyecto se integra por un conjunto de acciones que permiten dirigir el desarrollo de la zona hacia un enfoque sustentable y con ello mejorar las condiciones y oportunidades de vida de los habitantes de la región. Para ello, se realizan los trabajos de restauración ambiental enfocados a la creación de zonas de reserva biocultural, trabajos de conservación y mantenimiento en cuerpos de agua que permitan la recuperación de lagunas y humedades con acceso al público, así como la regulación hidrológica de la zona, además de llevar a cabo los trabajos de desarrollo de infraestructura de equipamiento deportivo, cultural y social. En el lago Nabor Carrillo se continúa con los trabajos de colocación del rocado en la cara interior del bordo perimetral. Se realizan trabajos de producción de vegetación alófila en el biofiltro, así como la producción de 400.000 piezas en charolas de germinación. En el jardín central continúan los trabajos de conformación de terraplenes para el desplante de barreras rompevientos y brechas cortafuegos. Se realiza mantenimiento a la vegetación al base y arbolado. Asimismo, se llevan a cabo los trabajos de retiro de vegetación invasiva y la demolición de elementos de concreto que interfieran en el desarrollo de las áreas del jardín. Continúan los trabajos de topografía, nivelación y preliminares en las plataformas donde se desplantará el equipamiento deportivo. Se realizan tareas de banqueo de árboles y rescate de vegetación de la región. También se realizan acciones de monitoreo y reubicación de fauna. A la fecha, se han generado más de 3.000 empleos en la construcción del parque. En estas acciones, se garantiza la viabilidad de la zona, así como la protección y recuperación ambiental del Valle de México. Continúa la producción de la vegetación herbácea que será empleada en la cobertura de suelos del parque. Asimismo, se realiza la propagación de 500.000 plantas al mes. En el Jardín Central, continúan las labores de mantenimiento de plantas herbáceas, arbustivas y arbolado. También se realiza el retiro de vegetación invasora y se mantienen las obras de terraplenes para la conformación de barreras rompevientos y brechas cortafuegos. Asimismo, se realizan trabajos de retiro de materiales y demolición de losas que interfieren con el desarrollo de las áreas del jardín. Continúan los trabajos de trazo en las áreas de equipamiento y se realiza la nivelación para el desplante de pavimentos en andadores y plazoletas. Se realizan tareas de habilitado de acero para las cimentaciones de edificaciones, así como la demolición de elementos que interfieren con la construcción del proyecto de equipamiento. A la fecha, se han generado más de 3.200 empleos en la construcción del parque. Con estas acciones, se garantiza la viabilidad de la zona así como la protección y recuperación ambiental del Valle de México. Se realiza el trasplante de charolas a bolsas de plantación de distintas especies herbáceas alófilas. Continúan los trabajos de mantenimiento y riego de 1.219 árboles, así como la operación del biofiltro para el desarrollo de vegetación acuática. En el Jardín Central, continúan los trabajos para el retiro de vegetación invasora. Asimismo, se realiza el mantenimiento de la paleta vegetal en la superficie del parque central. Continúan los trabajos de geotecnia, topografía y trazo en plataformas que a la fecha llevan un acumulado de 237.000 m2 de avance. Se retiraron los escombros generados por la demolición de elementos que interfieren con la construcción del equipamiento deportivo del parque. También, se realiza la compactación de suelos para el desplante de pavimentos en senderos y plazoletas. Asimismo, iniciaron los trabajos de canalización de las instalaciones del equipamiento del parque. De forma permanente, se realizan acciones de rescate de fauna, así como el banqueo de vegetación nativa. A la fecha, se han generado más de 3.400 empleos en la construcción del parque. Con estas acciones, se contribuye a recuperar la vocación ambiental de la región en beneficio de los habitantes del Valle de México. Continúan los trabajos para la producción de vegetación alófila, herbácea y acuática para la cobertura de suelos en espacios del parque. Se realiza la propagación de 2.366.000 plantas herbáceas. En las instalaciones del pabellón demostrativo, se han comenzado a recibir visitas escolares con el objetivo de difundir el valor biocultural del lago de Texcoco. En el jardín central, se realizan trabajos preliminares para la construcción de barreras rompevientos y brechas cortafuegos en la zona oeste del parque. Asimismo, se continúa con el riego y mantenimiento de la paleta vegetal en la superficie del parque central. Continúan los trabajos de topografía del espacio público y senderos en las plataformas, que a la fecha llevan un acumulado de 285.000 metros cuadrados de avance. Iniciaron los trabajos de excavación para la construcción de cimentaciones de las edificaciones aledañas a las zonas deportivas. Se realiza el colado de espacios deportivos, los cuales albergarán campos de fútbol rápido, fútbol 7 y básquetbol, así como espacios para uso lúdico. En la zona de senderos y plazoletas, continúan los trabajos de afine y compactación del material base de estas plataformas. Se lleva a cabo la canalización de redes principales en las instalaciones del parque, así como de redes interiores para la alimentación de los servicios de operación de cada una de las plataformas. De forma permanente, se realiza el monitoreo, rescate y banqueo de la vegetación nativa, además del seguimiento y conservación de la avifauna dentro del parque. A la fecha, se han generado más de 3.500 empleos en la construcción del parque. Con estas acciones, se continúa con la recuperación ambiental de la región, en beneficio de los habitantes del Valle de México. En el vivero, se realiza el mantenimiento de vegetación alófila para la cobertura de suelos salinos. Se ha realizado la propagación de 500.000 plantas mensualmente. En coordinación con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Medio Ambiente, por medio de la CONAM, se realizan visitas escolares a las instalaciones del pabellón demostrativo con el fin de difundir el valor biocultural del lago de Texcoco. En la área del jardín central, se realizan trabajos para el retiro de vegetación invasora. Asimismo, en la zona oeste del parque, se continúa con el trazo y deshierve para el desplante de plataformas que permitirán la construcción de las barreras cortafuego y brechas rompediento. Iniciaron los trabajos para la rehabilitación de 537 piezas de registros que serán rehusadas para las áreas de laberintos. Se desarrollan trabajos de topografía y trazo de senderos, ciclovías y plataformas para el desplante del equipamiento deportivo. Iniciaron los trabajos de excavación de cepas para el tendido de tuberías y construcción de registros para las redes principales de instalación del parque. Asimismo, se han excavado 12.600 metros cúbicos para el desplante de cimentaciones. Continúan los trabajos de colados de losas para campos deportivos y otras áreas de equipamiento. Se lleva a cabo el tendido de tubería para instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas en el interior de las plataformas. Para el desplante de pavimentos de plazoletas y senderos, se realizan trabajos de afine y compactación de materiales. Permanentemente, se lleva a cabo el monitoreo, rescate y banqueo de la vegetación activa, así como el seguimiento y conservación de la avifauna dentro del polígono del parque. A la fecha, se han generado más de 3.600 empleos en la construcción del parque. Con estas acciones, se continúa con la recuperación ambiental de la región en beneficio de los habitantes del Valle de México. ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la vieron? Según lo que pude ver, eran como diferentes mini videos que mostraban el resumen de los avances que se habían venido dando a través del tiempo. Por eso se veía como que decía cosas similares. Y es que bueno, sí, ahí estaban mostrando básicamente cómo estaban recogiendo los escombros y todo lo que, por así decirlo, ya habían construido anteriormente y cómo tenían pues todos estos restos de pavimento y todo y los quitaron para poder acomodar lo que obviamente después de haber hecho los respectivos estudios de topografía y evaluar el suelo y ver en dónde sí conviene construir. Además de, sobre todo y lo más importante, mantener protegidas las especies de flora y de fauna y por el contrario estábamos viendo que estaban reforestando y que estaban colocando otras especies, colocando más plantas, plantando más árboles. Entonces digo, es algo muy bonito, es algo muy chévere. Normalmente los gobiernos no le ponen interés a este tipo de cosas porque pues lo ven como una pérdida de tiempo y de dinero, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque pues anteriormente preferían embolsillarse y robarse toda la platica antes que realmente brindarle algo de beneficio para el pueblo porque esto al fin del cabo va a ser un parque para las familias donde la gente va a tener la oportunidad de ir a hacer un picnic, a relajarse, a comer alguito y pues a ellos no les interesa el bienestar de la gente por eso lo digo. Al contrario, estaban anteriormente viendo era cómo podían sacar los recursos, robar, hacer las concesiones donde solamente un grupo pequeño se beneficiaban y ver que hoy en día pues las cosas se hicieron de otra manera justamente para el beneficio de las familias y de los mexicanos y mexicanas que van a poder disfrutar de este parque ecológico, pues está excelente y no sólo por ese lado, no sólo por el lado de decir ah, nosotros los seres humanos nos vamos a beneficiar y vamos a disfrutar, sino de tener un poco de respeto por la naturaleza, por los recursos naturales que son fundamentales porque nosotros a veces nos creemos dueños del planeta y es como es que yo tengo, yo controlo, es mío, es mío. No, en realidad es un espacio en el que tenemos que compartir y respetar a los animales, respetar justamente todas esas especies que son endémicas, es decir, que son originarios única y exclusivamente de ese lugar y que en muchas ocasiones ni siquiera pueden vivir o no se dan las condiciones para que vivan en otros ecosistemas o en otro medio ambiente y justamente lo que se pretende es rescatar esto y eso es algo que es súper importante porque el planeta Tierra vuelve a su lugar y toma su lugar, todo tiene un orden y por ejemplo en el otro proyecto que el presidente Ambro está haciendo el Tren Maya que es un proyecto fundamental en donde también se tienen que hacer estudios previos con respecto a la naturaleza para respetar y ver los espacios. Él también estaba hablando en un video de justamente cómo él iba a hacer para preservar esas especies, cómo a pesar de que iba a tener un tren no iba a dañar pues muchas zonas que otras personas creían que sí, por ejemplo el tema de los cenotes de que no los iba a tocar, de que realmente se hacía una planeación sostenible como tienen que ser porque nosotros los seres humanos tenemos la maña, la costumbre de ir y tomar y arrasar con lo que se nos atraviese por el frente sin realmente respetar que lo más importante aquí son los seres vivos que nos rodean, ellos de verdad sí son buenos, nosotros somos la peor plaga que existe en este planeta pero sin irme hacia el lado ya súper filosófico enfoquémonos en lo positivo y en lo bueno y es que justamente una vez más me encanta una vez más los actos hablan por sí solos y aquí tenemos al presidente AMLO mostrando con actos, con hechos en la restauración de este parque y pues de la utilización sobre todo los recursos para el pueblo así que por allí nos veremos cuando termine el parque Texcoco también por supuesto que sí ya el universo escuchó ustedes lo saben así que mis queridos y mis queridas me encanta haber compartido con ustedes esta información espero que haya sido de su agrado y que puedan apoyarme ya saben cómo con su like que se suscriban al canal que activen la campanita los espero por allá en mis otras redes sociales ha llegado la hora de decir mi frase favorita ustedes ya la conocen díganla conmigo mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito 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 ¡Gracias!